hola hola aventureros espero que le estén pasando súper 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 bien bueno chicos en el vídeo de ayer les dije que el hater de yo la aventura volvió y que él fue el que le pintó ese mensaje en la puerta a los aventureros ya que tiene letra roja y él siempre pone sus letras así de ese color y chicos así mismo fue él es el culpable de todo 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 esto él subió un vídeo en tiktok que se lo va a poner ahora en su cuenta rodrigo de vigo y sí chicos el mismo lo subió y ahí se puede ver claramente que es la casa de los aventureros ah 2 y 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 bueno aventureros ahí pudieron ver el vídeo que él subió en su cuenta de tiktok y si chicos es el hater nuevamente como en el vídeo de ayer se los dije que lo más probable era que era el hater pero chicos nadie esperaba este vídeo y él mismo confirma que fue el que le puso el mensaje a los aventureros así que chicos suscríbanse y activa la campanita para que estén pendientes de todo lo que pasa